¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con el número que está arriba, que se escribe como se pronuncia, 14. Ahora el número de abajo. En el cuadrito dice que de 11 en adelante tenemos que aumentar abo, así que vamos colocando el de abajo que es 13 y aumentamos abo. Y como el de arriba es mayor a 1, aumentas la S, ya está, 14 treceavos. O sea, el número que está arriba se escribe como se pronuncia, excepto si es que fuese un 1. Si es que fuera un 1, pones un. Y listo. Ya.